Seguido, ¿cómo interpreta usted lo que está sucediendo en el país? No solamente en el caso de Metástasis, que ha venido a poner el dedo en la llaga y a salpicar a algunos funcionarios, sino el silencio que realmente a mí me sorprende de la mayor parte de los líderes políticos de este país. Buenos días. Buenos días. Gracias, John. Muy amable por la entrevista. A ver, el caso Metástasis es un caso. No es el caso ni todos los casos. Así es. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. En el Ecuador hay una justicia y una investigación selectiva. Esto lo investigo, esto no lo investigo. Entonces, voy a poner ejemplos sobre el particular. Por ejemplo, para Villavicencio, el 19 de marzo del 2023, dijo lo que hicieron las autoridades del gobierno de Lazo, está en el Twitter, es sostener este contrato. Se refería al contrato de Amazonas Tanques y Andy y Flopé. Sostener ese contrato, pese a los perifisos económicos y a los vínculos con una mafia. Vínculos con una mafia. Luego habló del tema de Lazo, el caso de Troya, en entrevista 23 de febrero del 2023 en Ecuavisa. Y cuestionó que Lazo conoció de todo esto desde el 7 de julio del 2021 y no hizo nada porque esto se investigue. Caso de narcotráfico. Caso de narcotráfico. Entonces, son cosas que son muy importantes de verlas. ¿Qué ha hecho la Fiscalía respecto del caso de narcotráfico de León de Troya? Nada. Reducirlo a la mínima expresión. Ese caso para que se vea solamente tráfico de influencias y solamente de cierto tipo de situaciones.